Muy buenas tardes a todos. El reportaje que el día 13 de enero compartió el noticiero de Grupo Imagen requiere de múltiples aclaraciones y explicaciones adicionales para que sea una narrativa veraz y a continuación me permitiré hacer todas ellas. Las imágenes presentadas no son inéditas, de hecho, son las mismas presentadas por un periodista local desde el 13 de mayo de 2019. En ese momento, por cierto, se usó el mismo video para explicar hechos distintos. Este video, pues, no es nuevo, sino reciclado y narrado a modo. Durante los hechos motivo del video, había presencia de elementos de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, es decir, federales, estatales, municipales, incluyendo policías ministeriales dependientes de la Fiscalía General del Estado. La nota periodística y el material que ahí se presenta tratan de demostrar que autoridades estatales de Morelos permitieron y hasta protegieron la fuga de un objetivo prioritario en materia de seguridad. Eso es falso. No fue un incidente de tránsito el que derivó en la detención del RAI. Fue la información brindada por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal lo que posibilitó la aprehensión. El incidente de tránsito no fue un accidente parte de la ejecución de la orden de aprehensión en su contra. Por cierto, cuando se tomó el video, el RAI aún no tenía orden de aprehensión vigente. Cuando las autoridades de Morelos tuvimos conocimiento de las imágenes y se observó el parecido de la persona con el objetivo prioritario, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General del Estado y también del Gobierno Federal en la Mesa de Seguridad. En su momento, cabe mencionar, la Fiscalía General del Estado nos afirmó categóricamente que esa persona del video no era el RAI y que, por ende, recomendaba descartar esa línea de investigación. En suma, el Gobierno del Estado de Morelos, durante la administración del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, siempre ha actuado de frente y tajantemente para aprender a personas que tengan órdenes de aprehensión y desde que esta orden existe, este Gobierno no pacta con delincuentes. Podemos seguir dando explicaciones y ponemos a disposición de los medios una nota detallada refutando o matizando todas las afirmaciones de la nota. Pero hay un tema más importante. El Estado de Morelos está siendo asediado por unos pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia, intensa y duradera. La pinza la cierran dos fiscales locales nombrados a modo por una persona que hoy tiene no uno, sino docenas de denuncias en su contra y que han sufrido de dilaciones tales que no pueden llamarse sino corrupción. Lo que es imperativo es que todos aquellos casos en los que se pretende involucrar al gobernador o cualquiera de sus funcionarios sean atraídos sin excepción por la Fiscalía General de la República, porque hay un problema de conflicto de interés permanente de los dos fiscales, el general del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, que tienen un interés directo en que no avance ninguna investigación contra el gobierno anterior y contra ellos mismos y sus aliados y de quitar de en medio al gobernador Blanco porque es el único que se ha negado a pactar con el crimen organizado. Hemos emprendido acciones legales y emprenderemos nuevas, pero repito, este es uno de los muchos casos. Es urgente resolver este problema de fondo y que efectivamente se esclarezcan los hechos de hoy en adelante para que se informe a los ciudadanos de manera veraz acerca de quienes son los verdaderos criminales y quienes son los verdaderos corruptos. La Fiscalía General de la República debe ser la instancia que conozca de manera exclusiva todos los hechos que implican al gobernador porque todos ellos se involucran en el peor de los sentidos a los fiscales locales y sus aliados. Es lo que tengo que decir. Muy bien, cedemos la palabra de la República de la República y su